Con la idea clara de mejorar la seguridad de comerciantes y de clientes en varios negocios de comidas en las zonas de Río Claro, Paso Canoas y Ciudad Neili, la Fuerza Pública buscó un acercamiento con cada uno de los propietarios o administradores, en especial asiáticos que tienen negocios en este punto del sur. Uno de los propósitos, tareas, misiones, podemos decir, era llegar hasta la comunidad oriental, a los negocios chinos, y dichosamente se generó un proceso de capacitación en lo que es el programa de capacitación a comercio, que para nosotros es fundamental, lo tenemos dentro de los que son los programas preventivos. Hoy finalizamos con una graduación, seis negocios, seis representantes, seis dueños de esos negocios se graduaron, pero lo más importante para nosotros no solamente es la graduación de ellos, sino que el acercamiento que tenemos. La idea de las autoridades de esta localidad es extremar la seguridad y combatir los delitos. La interacción que tenemos con ellos, que es muy activa, muy importante, y también les hicimos ver que es trabajando muy fuerte con los delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, así que una conquista más, estamos cumpliendo con los tres pilares fundamentales que se tienen por objetivo de nuestra institución, que es trabajar con las comunidades, trabajar con los comercios, trabajar con los gobiernos locales y tener un acercamiento con ellos para generar un trabajo más integral, es lo que queremos. De hecho, estamos trabajando muy fuertemente y estamos igual con el Ministerio Público, EJ, PSD, hemos hecho trabajos muy positivos. El director de la Fuerza Pública de la zona, José Domingo Cruz, salió satisfecho de la capacitación que recibieron los asiáticos en torno a las situaciones que quieren combatir. Y de hecho, una conquista más, se nos ha permitido poner la llave en esa cerradura de esos comercios y se nos han abierto las puertas de par en par y vamos a seguir trabajando para el beneficio de la comunidad, de la clientela que llega a consumir los sagrados alimentos en esos sectores que lleva su familia y que de hecho, pues, están muy sectorizados. Estamos trabajando lo que es Corredores, estamos trabajando lo que es Golfito y también pensamos llegar hasta Cotobrus y hacer un trabajo totalmente integral en esta región Brunca Sur. Cruz dijo que siguen trabajando con todo el recurso que se tiene para garantizar la seguridad de la ciudadanía de los cantones del sur como Corredores, Golfito y Cotobrus, así como los visitantes a esta región. Y que realmente nosotros estamos en todo momento para proteger nuestra ciudadanía, para proteger a nuestra región, especialmente Corredores, Golfito y Cotobrus, que es lo que tenemos por objetivo y, lógicamente, extendiéndonos hacia otros sectores importantes. Es decir, a nivel nacional, pero especialmente y fundamentalmente para nuestra región Brunca Sur, que queremos que sea una región donde haya paz, convivencia y armonía. Y ahí está la fuerza pública con el eslogan que siempre decimos, la seguridad de los ciudadanos, responsabilidad de todos y el tema importante es cuidémonos juntos. Todas las partes salieron satisfechas tras este importante acercamiento, comerciantes, fuerza pública.